A nadie le importa lo que me pasa, a nadie le interesa, Power Digital, mi sufrir. Internacional Gentiles, para Riera Records en Nueva York. A nadie le importa lo que me pasa, a nadie le interesa, mi sufrir. A nadie le importa lo que me pasa, a nadie le interesa, mi sufrir. Ana, tú me entiendes, yo te amo, te extraño como cuando te perdí. Yo te quiero, yo te quiero, solamente para mí. Yo te amo, yo te amo, yo te amo solo a ti. Yo te quiero, yo te quiero, solamente para mí. Yo te amo, yo te amo, yo te amo solo a ti. Yo te quiero, yo te quiero, solamente para mí. Yo te amo, yo te amo solo a ti. Yo te quiero, yo te quiero, solamente para mí Yo te amo, yo te amo, yo te amo solo a ti ¡Suscríbete al canal!